Bueno, a ver, ¿qué es lo que querés cargar entonces? Del 9 del 2002 al... o sea, al 9 del 2002... Esto de noviembre del 2003 a diciembre, ¿está bien o está mal? 11 del 2003 a 8 del 2008, categoría... Borro esto entonces, lo borro. A ver, ¿qué es lo que querés cargar? Noviembre, 2003... Noviembre del 2003, agosto del 2008... Bueno, cuando vos ponés agosto del 2008 y le das enter, ¿qué te dice el sistema? Eso, debe cargar todos los periodos contándonos el 28 de febrero del 2008. Bueno, tenés que cortar, entonces tenés que poner noviembre del 2003 a febrero del 2007. Cargas y después pones marzo del 2007 y seguís cargando hasta el 2008. Te lo dice el sistema, pero ¿cuál es el problema? Acá vamos a poner febrero del 2007. Como te dijo el sistema, que lo cortes, ¿sí? ¿Eh? Hola. Hola, sí, 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 estoy escuchando. Bueno, ahí te das cuenta que tenés que cortar a febrero del 2007. Sí. Bueno, ¿qué categoría o actividad le vas a poner? W. ¿Es monotributo W todo esto? Sí. Bueno, ponés independiente... Y buscás acá el monotributo W. Acá lo tenés, ¿ves? Creo que aquí había dos. Monotributo W, hay uno solo acá, ¿ves que hay uno solo? Ah, ok, sí. Entonces ponés agregar el periodo. Después ponés marzo del 2008, marzo del 2007 para continuar la carga. ¿Hasta cuándo querés poner? Hasta 8 del 2008. Agosto, ¿ves? 2008. De la center. Y acá buscás monotributo. Lo mismo, ¿no? Monotributo solo era. Sí, sí, es lo mismo. Entonces acá buscás monotributo. Y buscás el periodo que estás cargando vos. Pero es el W. ¿Qué? Es W. Acá tenés monotributo. ¿Es W el que querés cargar ahora o no? Sí, es todo W. Ah, bueno. Acá te puse W, ¿ves? Sí. Los dos están... Es todo W. Entonces ahí ya te puse los dos periodos. Y a ver si... Ahora te puse transferir. Porque ingreso base de autónomo, 193. Bueno, me da 199 la usa. Está bien. No, más o menos estaría bien. Rectificamos el promedio. Está bien. El promedio no sé cuánto te da de autónomo. 199 con 99. ¿El promedio o el ingreso base? A ver autónomo. A ver autónomo, ¿cuánto te da? 199 con 99. Está bien. Acá te da 193. Más o menos estaría bien. Si no lo ratificás. Igualmente no te va a dar por lo que dijo Jaurio. Cuando están con las tres resoluciones, generalmente no da el haber de caja. Igual ahí como que con la resolución... Pero podemos arreglar en el web. Sí. Así que bueno, ahí lo tenés. Te da igual, te da la mínima. 690, lo mismo. Lo mismo que la anterior. Te da la mínima. ¿Cuánto le dieron el haber a él cuando se jubiló? La mínima. Bueno, por eso. Ahí lo corrigen igual que el otro. Ok. Y ahí seguimos a la segunda parte para hacer la... Ahí ya hacen el duplicado para hacer el reajuste. ¿Eh? Así. Terminado. ¿Estamos? Era eso. Bueno. Listo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.